Tercera noche de disturbios violentos tras el encarcelamiento del rapero Hasel. En Barcelona los Mossos detuvieron a ocho personas y los servicios médicos atendieron a seis personas. Entre los heridos, dos agentes de los Mossos de Escuadra que recibieron sendas piedras en la cabeza, uno dentro de su vehículo y otro cuando llevaba a un detenido. En la manifestación, quema de contenedores y motocicletas, cortes de calles, llamas en la ciudad, daños en el mobiliario urbano y en los locales. Esta es la sede atacada del diario El Periódico. En los disturbios, los radicales lanzaron piedras contra la policía. Se han producido incidentes también en Sabadell y Tarragona. En Valencia, ocho detenidos más por los altercados y al menos un herido. La policía ha realizado cargas para disolver la manifestación. Más tranquila la manifestación en Baracaldo, Vizcaya. Condena en casi todo el arco político hacia estas protestas violentas. No lo ha hecho Podemos y la oposición exige al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que repruebe a su vicepresidente y socio de gobierno, Pablo Iglesias. Pablo Hasél entró en prisión después de varias condenas de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona y amenazas.